Plá de Valles, muy buenas, de la Couch Charlie, Mike y con Fox, rodando punto de espera, pista 2-3, Plá de Valles. Muy buenas, soy Oscar de Air Can Fly, estamos aquí en el aeródromo de Plá de Valles, en Sallén, y estoy a bordo de un Aeropract A22. Quería aprovechar ahora que estamos en el punto de espera de la pista 2-3, para explicaros un poco las características más generales de esta aeronave. Para empezar, como podéis ver, aunque parece pequeña, es amplia por dentro, hay mucho espacio, lo que la zona de aeronave es muy cómoda para viajes largos, perfecta también para el entrenamiento. A mí lo que me gusta más de esta aeronave es la visibilidad completa que tenemos en ambos lados, es una visibilidad parecida a la de un helicóptero. Lo que me gusta también mucho es que puede tener un crucero alto y a la vez las características tall, que te permite esta aeronave, tiene unas características de muy corto despegue y muy corto aterrizaje. Pues como decía, estamos en punto de espera de la pista 2-3, os dejaré con una serie de vídeos que tomé durante mis vuelos durante los últimos meses, y espero que lo disfrutéis. RpM máximos, tenemos todo en verde, rotación. Y subimos la noventa. RpM máximos, tenemos todo en verde, rotación. RpM máximos, tenemos todo en verde, rotación. RpM máximos, tenemos todo en verde, rotación. R$Machel